El juicio por el caso de feminicidio contra la abogada María Belén Bernal ocurrido en septiembre del año pasado dio inicio este lunes en Quito. Hasta el tribunal llegó Elizabeth Otavalo, madre de la mujer, que apareció asesinada cerca de un recinto policial donde su marido ejercía de instructor, el exteniente Germán Cáceres, quien según las indagaciones ocultó el cadáver, se fugó del país y fue capturado en Colombia. No me abandonen, aquí estoy, no es dinero como me dicen, no quiero plata, ningún dinero del mundo devolverá la vida de María Belén, aquí estoy yo, dando la cara por mi hija, gritando por mi hija porque simplemente la mataron o no hicieron nada. Sebastián Espinosa, abogado defensor de Cáceres, comentó durante un receso a la prensa que aún no se han evacuado muchos testimonios ni peritajes. No es autor, confeso, la versión es libre voluntaria y se puede cambiar. Por estrategia de la defensa no reveló lo que solicitarán en la audiencia. Por estrategia de defensa todavía no podemos decir qué es lo que vamos a buscar dentro de la presente audiencia, sin embargo sí queda claro que todavía no están demostrando absolutamente nada. Olga Vizcarra, madre del teniente Alfonso Camacho, al que se le acusa de no haber auxiliado a la víctima, insistió este lunes en la inocencia de su hijo. Los audios son la parte fundamental en este proceso, ahí no existió pelea, no existió golpes, no existió absolutamente, cómo se supone que mi hijo debía escuchar si él estaba dormido, lamentablemente por ser. El caso despertó gran alarma social al producirse el asesinato dentro de un recinto policial e incluso Otavalo ha llegado a calificarlo como un crimen de Estado. Cáceres, el principal sospechoso, tras arrancar las indagaciones sobre el crimen, se dio la fuga y permaneció en paradero desconocido hasta finales de diciembre, cuando fue capturado en Colombia.